Entendemos las demandas de los técnicos de refrigeración. Entre el tiempo, calidad, exigencia y economía, sabemos que el mejor aliado para ustedes son unas herramientas que están a la altura de esas demandas. Ha llegado a revolucionar tu trabajo, Steinman, la única marca que encontrarás de herramientas desarrolladas por técnicos y para técnicos, como tú. Entre nuestros productos, encontrarás desde manómetros con diseños innovadores para todos los tipos de gases, hasta los accesorios que necesitas en esos momentos esenciales en el campo laboral. Aquí te presentamos los manómetros de Steinman, la verdadera joya de la corona para los expertos. Son una verdadera obra de arte. Sabemos que las tuberías no se doblan solas. Steinman te trae las herramientas que harán tu trabajo más fácil y eficiente. Corta, dobla, reborda y expande con la excelencia que mereces. Para los detalles cruciales, Steinman tiene todo lo que necesitas, desde mangueras confiables hasta antorchas flexibles y vacuómetros precisos. Nuestros motores son poderosos, no pierden fuerza ni siquiera en menos 32 grados, y nuestros detectores infalibles. Con Steinman estarás un paso adelante en cada diagnóstico. No hay nada más confiable que una buena bomba de vacío. Con los modelos de Steinman, confías el alma de tu equipo. Porque en el mundo de la refrigeración, cada amperio cuenta. Nuestra pinza amperimétrica es tu aliada en la búsqueda de precisión y seguridad. En Steinman, tomamos muy en serio nuestro lema. Cada producto que fabricamos es un testimonio de nuestro compromiso con la calidad y efectividad que necesita cualquier técnico. Creemos que la excelencia no debe ser costosa. Por eso, nuestros productos de lujo tienen precios increíblemente accesibles. Cuando lo veas, no lo podrás creer. Nunca antes habías visto algo así en el mercado. Porque sabemos que tu inversión es valiosa, en Steinman diseñamos cada herramienta pensando en tu bolsillo. Y queremos que cada centavo invertido valga 100% la pena. Así que, ¿están listos para elevar su juego? Steinman es la elección obvia. Descubre la diferencia con nuestras herramientas que vinieron a cambiar tu calidad de trabajo. Steinman. Herramientas desarrolladas por técnicos y para técnicos.